Que después me hizo mi nana y me cuidó durante seis años y pasó a ser como una segunda mamá. ¿En qué colegio estudiaste? En el Santiago College. ¿De allí el inglés prácticamente perfecto que has demostrado? Sí, no tan perfecto, pero sí, de ahí el inglés. Pero cada día con más vocabulario. Sí, sí, es que después de estar un mes con todas las niñas de todo el mundo que hablaban, principalmente el inglés, tuve que aprender a comunicarme con ellas y tratar de improve, de mejorarlo. Viste, ya está, sigues hablando el inglés, ¿eh? A propósito, terminado el colegio, ¿por qué estudiaste diseño? Bueno, lo primero que estudié fue ingeniería civil un año, pero me di cuenta que no era para mí, que lo que más me gusta es ser artista, tengo mucha creatividad, he bailado ballet todo mi vida, entonces me tira mucho la parte artística y me di cuenta que diseño y diseño vestuario es lo que más me gustaba. ¿Y esto del ballet, bailarina clásica, cuándo comenzó esa afición? A los cinco años. ¿Y hasta ahora dura? Sí, me gusta mucho, creo que es bueno para toda mujer aprender y hacer, por lo menos gimnasia, si no es ballet clásico, hacer algo de deporte porque hace muy bien al espíritu. Te relaja, te ayuda a moverte, te ayuda a desenvolverte, tiene, no sé, adquieres elegancia, muchas cosas. ¿Te acuerdas la primera pregunta que te hice cuando eras concursante que es un pateté? Ah, sí, sí me acuerdo. Perfecto. Has hecho mucho pateté y con mucho éxito en estos días, pero sigamos en el terreno más íntimo. A ver, vamos un poco al signo zodíaca. ¿Qué signo eres? Tauro. ¿Color preferido? Rojo. ¿Religioso? Sí, mucho. Tu vida estaba marcada por, diría, momentos muy difíciles y momentos muy alegres. ¿Cuál considerarías los momentos más tristes de estos 22 años? Bueno, sin ningún lugar a la duda, cuando murió mi hermano. ¿El año pasado? Sí. ¿Y el más feliz? El más fuerte. El más feliz he tenido tantos. Creo que, bueno, el que primero se me viene a la cabeza ahora es haberle dado esta inmensa felicidad a Chile, haber ganado el Miss Universo. En cuanto al concurso Miss Universo, yo sé que años anteriores te habían ofrecido la oportunidad, no sólo de ser modelo de programas de televisión, sino que además de participar en el Miss Chile. ¿Por qué nunca habías querido aceptar esa posibilidad? Bueno, creo que un poco me ayudó Dios. Yo sabía que no estaba bien preparada en ese momento, era chica, no tenía mis cosas claras, no tenía una carrera, no estaba definida en mi vida. Y la verdad es que este año que me presenté, sentí que estaba preparada, tenía mi carrera, estaba equilibrada emocionalmente, estaba como todo a mi favor. Entonces me decidí y dije, bueno, es la última oportunidad que tengo, voy a aprovecharla, voy a tratar de sacar la cara por mi país. Y yo siempre tuve fe, siempre tuve mucha fe. Esa fe se notó desde el comienzo. Para ser reina hay que sentirse reina. Y Cecilia se sentía reina en Chile sin desmerecer a nadie, pero con una seguridad tremenda. Sí, es cierto. ¿Te fue más difícil ser Miss Chile o Miss Universo? Estoy recién empezando a ser Miss Universo. Creo que no es difícil ni es fácil, es un trabajo, donde hay que ser muy responsable, hay que responder ante todo. Y hay que tomarlo como un trabajo con mucha seriedad. Y eso lo hice en Miss Chile y lo estoy haciendo ahora. Y con más fuerza porque sé que ahora tengo que representar a mi país. ¿Qué te gustaría que supieran de Chile? Bueno, la verdad nada más. Que somos un país que tiene bellezas naturales, que tiene muy bella gente, que se vive en paz a pesar de que no pareciera que se dicen cosas diferentes. Me gustaría decir la verdad. Siempre en los concursos de belleza hay muchos críticos que dicen que la mujer pasa a ser un objeto. ¿Cómo lo ve Miss Universo, que es un poco el símbolo de todos estos concursos? Yo creo que el hecho de que yo haya sido en mi universo está demostrando lo diferente, cómo traté yo de cambiar, lo dije en Miss Chile. Que ser reina de belleza, más que ser bella, hay que ser entera, hay que ser una persona equilibrada, con mucha fuerza interior. Creo que la belleza en este mismo universo nos primó. Había mujeres bellísimas. Yo era la más chica, pero era la que más fuerza tenía, siempre me di cuenta, era la más responsable. Lo tomé como un trabajo y eso es lo que la gente busca, responsabilidad. A propósito de eso de más chica, que se ve cuando está en las cinco finalistas, nuestra Cecilia siempre al medio, pero como la más bajita. ¿Y cuánto mides realmente? ¿Hay una gran discusión? ¿Un metro 70, un metro 71, 69, no sé? Uno 71 yo creo, no me medí ahora último, pero sí por ahí. La verdad es que me importa bien poco. A propósito, ¿no te molesta la corona tanto rato? No, ya me estoy empezando a acostumbrar, pero la verdad es que es pesada. ¿Es pesada? Sí. Y además te tienes que hacer un peinado especial para tener siempre la corona, ¿no? Sí, bueno, hoy día fue la peluquería, me hice la permanente, pero sí voy a tratar de estar siempre lo más bonita que pueda. ¿A qué peluquería la llevaron? Ay, no tengo ni idea. Me agarran y me llevan. ¿No has perdido un poco tu personalidad en esto de...? No, no, no. A ellos les encanta, a ellos me voy a dar cuenta que les gusta. Para ser Miss Universo, además, hay que ser absolutamente colaboradora. ¿Has colaborado en todo con la organización? En todo, en todo. Y siempre estoy preguntando cómo lo hago, quiero que me digan las cosas que hago bien, las cosas que hago mal, quiero seguir mejorándome, quiero dar siempre lo mejor. Quiero dar, pero una brillante imagen de Chile. Quiero que nunca se olviden que una Miss Universo es chilena. Naturalmente que hasta este instante los comentarios que hemos escuchado, tanto de la organización como en general del público, porque hay muchos chilenos acá en Los Ángeles, es que tenemos una excelente representante. ¿Cuál es la pregunta más repetida que te han hecho en estos días? ¿Cómo te sientes, Miss Universo? ¿Y la que no te han hecho y qué te gustaría contestar? Ay, no sé, me han preguntado absolutamente todo, todo, no sé, no se me ocurre. Escuché una entrevista radial muy simpática, cuando tú le decías al locutor que era un poco loco, y él te contestaba que estaba tomando algo de boloco. Sí, yo le dije que le dio muy bien mi apellido, porque se empezó a reír cuando lo leyó, entonces me dijo, ay, yo soy loco, ah, pero si es que ideal para ti, entonces boloco. Fue muy simpático eso. Sí. Vamos a seguir conversando con Miss Universo en un instante más, porque en Televisión Nacional tenemos todo un reportaje para este nacimiento de una reina. Cecilia quiso ser Miss Chile y fue Miss Chile, quiso ser Miss Universo y fue Miss Universo, y ahora no se conforma con eso, quiere ser la mejor Miss Universo de la historia del concurso. Y para ello está trabajando, está preparándose, está estudiando, y además está llevando la imagen con una dignidad tremenda. Lo que decía en la entrevista es verdad, a cada instante le pregunta a la organización, ¿cómo lo estoy haciendo? Estoy dentro de la línea de lo que es Miss Universo, y hablando de la organización de Miss Universo, les puedo decir que el sistema es absolutamente diferente al nuestro. En Chile existe esto de la gauchada, ayúdame con esto, yo te ayudo con lo otro. En los Estados Unidos es tremendamente difícil lograr lo que usted ya en parte ha visto. Entrevistarse con la Miss Universo debe ser una de las cosas que ya habíamos comprobado el año recién pasado en Panamá, pero que ahora la volvimos a vivir. Llegamos a través del vuelo, fuimos directamente a la organización de este certamen, que está en el barrio de Beverly Hills, y tratamos de entrevistarnos con cualquier persona. Al final nos recibió solamente la niña secretaria de la puerta. Fue imposible entrar a las oficinas que están en un décimo quinto piso de un elegante edificio de esta avenida. Lamentablemente no estábamos de lo mejor presentados. Habíamos tenido un vuelo muy largo y estábamos muy cansados. No teníamos tarjeta, carta de presentación, que en los Estados Unidos es fundamental, y solo dejamos un tape que habíamos recogido de Televisión Nacional como antecedente para ver la posibilidad de entrevistarse con la organización. Bueno, creíamos que era imposible. Nos fuimos inmediatamente al consulado, donde recibimos una excelente atención del señor cónsul, y comenzamos a mover todas las gestiones. Telex de Protel en Chile, Telex de Televisión Nacional, llamados a la revista Paula, que por favor nos dieran algún minuto para conversar con Cecilia. Al final conversamos 40 minutos y vamos a seguir repitiendo esas imágenes en un momento. Porque ahora queremos llevarles a Singapur a encontrarnos con los preparativos del Miss Universo. Ustedes saben que el Miss Universo no es solo un show. Hay tres días de espectáculo, los dos primeros son locales. Ya hay presentación en traje típico, ya hay presentación en traje de noche. Estas son imágenes de Singapur en forma exclusiva para este encuentro con Ha Nacido Una Reina. Estas son imágenes editadas donde aparece Miss Chile, hasta ese instante concursante de Miss Universo. Miss Chile es dramatically dressed in the costume of the Aracana tribe. A black brocade dress accented by red and silver sashes crossing the bodice is topped by a long black cape lined in red. A braided necklace is a typical piece of native jewellery. A still is red and black turban trimmed with silver ornaments and small hanging bells create a crowning glory. Miss Chile. Miss Chile. Miss Chile. Miss Chile. Miss Chile. Miss Chile. En el camino para Miss Universo, Miss Chile en Singapur, imágenes editadas de la presentación de nuestra representante en este sartame. Pero sigamos avanzando. El día jueves a las once y media de la mañana ya estaba todo terminado en Singapur y Miss Chile se había convertido en Miss Universo. Al día siguiente partía rumbo a Los Ángeles. Había que estar esperándola y nuestro equipo de producción se embarcó rápidamente y las conexiones afortunadamente en todos los vuelos funcionaron y llegaron exactamente 20 minutos antes que el avión que venía de Singapur con Miss Universo. Esto lo captaron en el aeropuerto de Los Ángeles, donde había una gran recepción. Muchos chilenos presentes, periodistas extranjeros y naturalmente Carlos Pinto y también Julio López de Televisión Nacional, en forma presente y automática, captaron las imágenes de Miss Chile descendiendo del avión en su primera entrevista ya en territorio norteamericano. Queremos agradecer en esta parte la gentileza que tuvo Isto de llevarnos hasta Los Ángeles con todas las conexiones perfectas. Agradecer a la DECO, la línea aérea oficial del concurso Miss Chile, que nos hizo una serie de contactos en los Estados Unidos y la atención de los tripulantes de cabina de Lanchile al regreso desde Los Ángeles a Santiago. A todos ellos muchas gracias. Y una sorpresa importante, atención, en los vuelos domésticos de Isto descubrimos que en el canal 9 de audio existía música chilena. Un bonito ejemplo para dar a conocer nuestra cultura y nuestra idiosincrasia en los Estados Unidos. Vamos ahora al encuentro de Miss Universo a la llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Son 20 para las 4 en Santiago, 20 para la 1 de la tarde en Santiago de Chile. Cecilia llega al Aeropuerto de Los Ángeles. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muchas gracias. Primeras palabras para la televisión siendo reina. Quiero que reciban todo mi amor, todo mi respeto. Estoy muy contenta de llevar el nombre de Chile por todo el mundo y espero hacerlo lo mejor posible. Cecilia, hubo una explosión de júbilo. Ya no somos ni colistas ni estamos en el medio de la tabla de posiciones. Contigo somos campeones. ¿Sabes que eres muy importante para nosotros? Sí, me enteré todo lo que pasó en Chile. Estoy muy orgullosa. Muy feliz de llevarles el triunfo. Cecilia, bueno, ya se logró la primera meta de Singapur. Ahora, ¿cuál es la próxima meta? Dejar lo mejor que pueda a mi país. Tengo muchas ganas de viajar con el nombre de ellos. Estoy muy contenta, muy orgullosa y espero hacerlo lo mejor posible. Sé que es un trabajo muy duro, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Cecilia, estabas, perdón, muy serena en la elección, durante la elección. ¿Confiabas en alguien? ¿Pensaste en algo especial? ¿Te apoyó algo especial? ¿Por qué eso nos sorprendió allá en Chile? Estaba muy tranquila porque tengo mucha fe en Dios y estuve siempre rezando y siempre le pedí que me apoyara, que me ayudara, que me dejara mostrar tal cual soy yo nomás, ni más ni menos. Y quisiera yo la que iba a ganar que me ayudara entonces. Tu padre dice que eres siempre una ganadora, que siempre lo ha sido. Sí, siempre me ha gustado triunfar, siempre he trabajado muy duro por lo que me gusta, por lo que quiero. ¿Te vamos a perder durante un año? No, voy a ir a verlo tres veces, voy a estar tres veces en Chile. ¿Cuándo llegas? No sé todavía, no me han dicho mi horario ni mi schedule, pero yo sé que dentro de un mes, más o menos, a más tardar, voy a ir a Chile. Cecilia, ¿puedes...? A mostrarles mi corona. Cecilia, ¿puedes tú, por favor, ese es uno de los premios el que te has puesto? ¿Qué es que...? ¿El collar? El collar, sí. ¿Sí? Y el reloj también. ¿Podemos mostrarnos o no? Bueno, ¿cómo no? ¿Collar? Cecilia, hay algunos rumores. Dicen que cuando te estaban entrevistando, el entrevistador Bob Parker te dijo, ya eres Miss Universo, ¿será verdad? No, no es cierto. ¿Qué te dijo? Eso me lo dijo a mí nomás. Pero en todo caso, ¿te puso nerviosa esa entrevista? Porque en anteriores oportunidades nuestras candidatas habían fracasado un poco por eso. En la entrevista, es que es un poco... Hay que olvidarse que está uno frente a 600 millones de personas, hay que olvidarse que está en vivo a tantos países y con tanto público presente. Hay que tratar de dar lo mejor de sí nomás y estar tranquila y pedir que yo te ayude. Eso fue lo que yo hice y me ayudó. Cecilia, nunca nosotros pensamos que íbamos a tener una Miss Universo. Yo creo que tú tampoco pensaste lo que significa vivir la vida de Miss Universo. Entonces, tengo entendido que te alejas realmente de tus seres queridos por un año, porque tienes que cambiar de forma, de ser inclusive. ¿Qué significa para ti esta nueva experiencia? ¿Cómo la ves? Porque en realidad es nueva. Bueno, para mí es un trabajo y siempre lo he tomado así. La verdad es que cuando me pongo a pensar que soy muy de un universo es eso lo que me emociona, el título. Porque siempre supe lo que era. Es un trabajo, voy a tratar de hacer lo mejor posible y representar a mi país con todas las fuerzas. Cecilia, una Miss Universo, ¿se hace o nace? Yo creo que nace. Cecilia, te quiero decir... Nace porque tiene que ser una persona luchadora, que no tiene que flaquear ante nada ni ante nadie. Cecilia, ¿te flaqueaste? No, no. Cecilia, te hablé de las informaciones en Chile, queremos mostrarte los periódicos de Chile para que veas la redacción. Obsérvela, por favor. Pero tengo que ir, me tengo que ir. No, ven para acá, por favor, mira esta foto. Mira tu padre. ¡Ay, qué lindo! Mira los títulos. Bueno, te lo doy después de la mañana. Vamos. No. Cecilia, vamos. Cecilia, tengo que ir. Ah, Cecilia. Cecilia, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Y desde Chile te mandan muchos saludos, muchos cariños y te esperamos con amor. Ya, yo también llego con mucho amor para todos ustedes y espero verlos luego. Gracias. Adiós. Chao. Los amo y los adoro y todo lo hice por ustedes. Y ya se fue Cecilia. Una muy breve entrevista. El tiempo para Miss Universo es muy breve. La verdad es que nos llamó la atención conversar quizá en privado con Cecilia y ver su gran espíritu de superación, pero al mismo tiempo un rostro de preocupación. Yo diría que Cecilia está tremendamente cansada, incierta en su futuro porque quiere ser la mejor. Y lamentablemente no conoce la programación de los próximos días. Yo diría que hasta este instante le han dicho, haga esto, siga esto y mañana le cuento el resto. Definitivamente en dos semanas la van a preparar en todo, físicamente, intelectualmente, intelectualmente en el sentido de darle una visión de lo que significa la organización del concurso Miss Universo. Y darle seguramente algunas pautas sobre respuestas a determinadas preguntas que en determinados países siempre se les formula a la Miss Universo. En esta recepción estaba presente el señor cónsul de Chile en Los Ángeles, don René Vidal. Estaba presente la revista Paula con Magdalena Correa. Estaba presente la revista Paula con Magdalena Correa con Magdalena Correa. Para revivir parte de esta conferencia de prensa. Esta es la calle Hollywood Boulevard. A la altura del 9000 se encuentra ubicado el famoso teatro chino, donde en breves momentos más se llevará a efecto la primera conferencia de prensa que realizará Cecilia Boloco como Miss Universo de los Estados Unidos. Como es sabido, aquí las grandes estrellas del cine han estampado en el piso de cemento su nombre y sus huellas para la posteridad. Del mismo modo, la alcaldía de Los Ángeles ha permitido que las aceras de varias cuadras tengan estrellas de mármol con el nombre en bronce de los ídolos del celuloidio. Muchos ignoran que por esta singular forma de publicidad los elegidos deben pagar 2200 dólares mensuales. Así, no nos cabe la menor duda que para presentar a la nueva Miss Universo se ha elegido un digno escenario. Si bien existió cierto hermetismo en la llegada de Cecilia desde Singapur, hoy se han hecho presente más de 10 canales de televisión y las más importantes agencias de noticias del mundo. Exactamente a la hora programada y con la presencia de más de un centenar de personas que han querido conocer de cerca a la mujer más bella del mundo, se dio por iniciada la conferencia de prensa. Ahora, Miss Universo, en 1987. Buenas tardes. I always wanted, but I never think it could be reality. It's just wonderful, and I always wanted, but I never think it could be reality. Cecilia, para la mentalidad latinoamericana es un poco difícil alejarse de la familia, de su país, y en fin, de todo lo que se quiere. Tú comienzas una nueva vida. Eso será un gran obstáculo, no ver a tus padres a menudo, a tus amigos, a tus familiares, y cambiar tu vida porque esto te la cambia, ¿no es verdad? Me cambia por un año porque voy a trabajar, no lo que siempre he hecho, no voy a hacer lo mismo que hacían, pero voy a seguir pensando igual, voy a seguir echándolos de menos. Soy una persona muy independiente, pero siempre he estado acostumbrada a vivir con ellos, pero de todas maneras creo que las veces que estoy con ellos realmente no voy a aprovechar más. Voy a aprender a apreciarlo realmente, así como a toda la gente que quiere y toda la gente que me quiere. Te preguntaba esto porque no sé si tú has sabido que en Chile hubo carnavales, hubo gente que salió a las calles para brindar por tu triunfo, y cuando ayer en el aeropuerto te hemos mostrado los periódicos para ver lo que decían de ti, tus ojos se te llenaron de lágrimas cuando viste a tu padre sobre un auto con la mano en alto gritando por su hija. Creo que realmente ayer te emocionaste con esa imagen y creo que un poco refleja la honestidad, la sencillez que tienes tú como reina y como latinoamericana y fundamentalmente como chilena. Sí, la verdad es que me emociono muchísimo porque solamente hablé con ellos una vez, no los he visto hace mucho tiempo, y sé que están muy orgullosos y muy contentos. Y la verdad es que sí, soy una persona muy simple, soy como todo el mundo, quiero igual que todo el mundo, pienso igual que todo el mundo, y lo único que quiero es entregar amor y darme a conocer todos los que no soy. Y de la audiencia, un buen rato de aplausos a Miss Universe 1987. Es cierto, Chile no estaba preparado para tener una Miss Universo, y aunque Cecilia diga lo contrario, nos parece que ella no sospecha el difícil camino que debe recorrer como embajadora de la belleza mundial. Por lo pronto, los organizadores se han dado maña para expresarle a la prensa, fundamentalmente chilena, que son ellos quienes deciden el futuro de Miss Universo, y que nada ni nadie hará cambiar sus planes durante el año que dura su reinado. ¿Cómo es la mano de la Marilyn comparada con la tuya? Casi suelita. La pregunta de Carlos Pinto hacía referencia a cómo era la mano de Marilyn Monroe comparado con la mano de Miss Universo. Exacto, dijo alguien, igualita, igualita. Y como conclusión de esta primera entrevista, de esta primera conferencia de prensa, podemos deducir lo mismo que usted. Un manejo de gran personalidad, un dominio importante de ambos idiomas, el español y el inglés, y un contacto con la prensa realmente directo, fluido, amistoso. Yo diría casi familiar. No le ha influido el hecho de estar en Los Ángeles, en la capital del cine, a nuestra representante. No se achica por nada, ni por nadie. Esto era el día viernes 29, a las 10.30 de la mañana. ¿Cuál sería la rutina? Para las horas siguientes, se lo cuento. Y esto no es a manera de cupucha. Shopping, después. Vale decir, ir de tiendas para procurar el vestuario inicial de su reinado en importantes tiendas de Beverly Hills. Depósito, de parte de su premio, en una cuenta especial, en un banco que no pudimos averiguar cuál era. Y por la tarde, reuniones con la gente de Miss Universo. Eso era el viernes 29, hasta la medianoche. Nosotros todavía no teníamos confirmada la entrevista que en parte ya hemos visto. Y que seguiremos mostrando después de estos consejos comerciales. Juntos, conociendo los últimos siete días de Cecilia Bolocco, Miss Universo. El día sábado 30, tuvo nuevas actividades. A las 10 de la mañana, peluquería, para recibirnos. En definitiva, a las 12 en punto, en las oficinas de Miss Universo Incorporate. Habíamos logrado nuestro objetivo. Ya sabíamos que Cecilia nos podía recibir. Teníamos ciertos problemas de iluminación, porque la entrevista se haría en la sede principal del concurso, en una oficina muy especial. Pero antes de entrar a esta segunda parte de la entrevista, quiero contarles y anticiparles que avanzando en la noche, tendremos un contacto vía satélite con Carlos Pinto, porque definitivamente Julio Iglesias ha accedido a hablar con nosotros. Y también la familia de Cecilia, que ya se encuentra en Los Ángeles. Vamos a esta segunda parte de la entrevista con nuestra Miss Universo. Bueno, y volvemos a este decimoquinto piso de la sede de Miss Universo en Los Ángeles, California. Y volvemos con Cecilia Bolocco. Me cuesta acostumbrarte, me cuesta acostumbrarme, digo, a decir Miss Universo. Siempre hablo como de Miss Chile o de nuestra amiga. Bueno, soy Miss Chile también. ¿Cuándo vas a ir a Chile? No sé todavía. No sabes. ¿Y cuántas veces vas a ir en el año tampoco? Tres veces. ¿Solamente tres veces? Solamente tres veces. Sí, voy la primera vez a mostrarles la corona, la segunda vez para Pascua y para Navidad y para Año Nuevo, y la tercera vez cuando se elige la próxima Miss Chile. Por lo tanto, si alguna empresa comercial quisiera llevarte va a ser muy difícil. Yo creo que no se puede. ¿No se puede? Y traigo una invitación, o sea, no la traigo yo, no soy el portador, pero la leímos en la prensa, que la señora Eugenia Garrido de Vargas quiere contar contigo, con Miss Universo, como jurado del próximo festival de Viña del Mar. ¿Te gustaría? Sí, lógico, me gustaría. Me gustaría ir a Chile además mucho. Quiero estar allá, no sé. Ahora, la primera visita, ¿en cuántos días más estimas? ¿Tres semanas? Yo creo que un mes. ¿Sí? Sí, no sé, la verdad que todo lo que te estoy diciendo está en el aire, sí, porque no tengo idea, no me han dado nada escrito, no sé todavía. Ah, una curiosidad, ¿cuántos pedidos de suéteres diseñados por ti has recibido ya a nivel mundial? Ah, bueno, la verdad es que no, no he recibido ninguno todavía. Yo creo que me van a empezar a llegar, sí. Pero cuando, por ejemplo, llegué al aeropuerto y salió la prensa que venía a entrevistarte, mucha gente se acercó y me dijo, dígale a Cecilia que apenas llegue yo le ofrezco matrimonio. Pero no te puedes casar este año. No. ¿No? ¿El novio llegó a verla? Hoy día llegaba, sí. ¿No lo ha visto todavía? No, no lo he visto. A lo mejor nosotros le tenemos una sorpresa en un momento más. Sí. No sé, no sé. Pero volvamos a... Mi vida se está llenando sorpresas, parece. Así es, y vas a ir descubriendo muchas más. Sí. Ahora te quisiera invitar a recordar un poco lo que fue el certamen mismo. Nosotros vamos a ir jugando con las imágenes en Chile y con tus respuestas. Momento definitivo en la obertura y Cecilia Boloco, nuestra Cecilia, al centro de la coreografía. ¿Por qué? Soy bailarina y siempre puse mucho empeño y siempre estaba ahí y era la primera a subir al escenario a los ensayos y la gente se da cuenta de eso, cuando uno quiere colaborar y está dispuesta a todo. En el traje típico debes haber sido la única que no gritó. ¿Les obligan a gritar a ustedes, mi nombre es Cecilia Boloco from Chile? Ah, no, no. ¿No? Pero todas aparecían como gritando. Sí, a mí no me gusta gritar. ¿No? Otro momento importante fue la clasificación. Cuando las esperanzas podían haber muerto definitivamente, porque quedaba solo una concursante para entrar dentro de las diez semifinalistas, y no aparecía el nombre de Chile. ¿Tú qué pensabas en ese momento? Yo sabía que estaba en las diez. ¿Ah, sí? Sí. ¿Segurísima siempre? Sí. ¿Y de dónde sacas esa seguridad? ¿Del papá? ¿De la personalidad del papá? Porque la belleza la sacó de la mamá, eso está claro. No, la saqué de todos lados. Pero la seguridad yo creo que es algo que uno tiene por dentro, no sé. Yo creo que mi unión es a Dios, que Él siempre me ha ayudado, siempre me ha dado mucho apoyo. Me ha apoyado mucho en Él. Yo sabía, no sé por qué, pero sabía. Viste, cuando tú sabes que te va a ir bien, cuando tú sabes que te lo mereces, cuando tú sabes que sí, así está. Bueno, en Santiago habíamos conversado y yo te pregunté si ibas a contestar en inglés o en español. ¿Te acuerdas lo que me contestaste, no? Sí, yo dije que, bueno, que yo sé inglés, pero creo que había varios motivos. Primero, quería que me entendieran en Chile, que no estuvieras tú ahí tratando de traducir todo rápido. Y segundo, porque para mí iba a ser mucho más confortable estar hablando en mi lengua que tratar de contestar en inglés, ¿no es cierto? Y para mí lo fundamental en ese momento era darme a entender. Y eran seis minutos, o tres, o cuatro, o dos, o uno, no sé cuánto tiempo iba a tener para que el jurado se diera cuenta cómo era. Y además ganar tiempo, porque tenías doble oportunidad de escuchar la pregunta. Y estaba en cámara mucho más tiempo, además. No sé, yo creo que estaba un poco él. Lo dijimos, ¿eh? Cecilia robó cámara y se la llevó para la casa, porque la entrevistada pasó a ser al final la entrevistadora, ¿cierto? Sí. ¿Qué te dijo Bob Barker al oído en ese momento? Me lo dijo a mí. ¿Solamente a ti? Sí. Nosotros hicimos una encuesta en Chile de lo que piensa la gente que te dijo. ¿Y? El resultado no lo conozco. Ah. Pero lo vamos a ver en este mismo programa. Ah, bueno. Ahora, cuando conversaste con Bob Barker, que es un señor de un metro noventa, es bastante alto, Bob Barker. Parece, sí. Sí, muy alto. Lo enfrentaste con mucha tranquilidad, con mucha seguridad. ¿Algún momento hubo tensión cuando te dijo el comercial, lo hace en inglés o no lo hace? No, estaba sumamente tranquila, sumamente tranquila. Como estoy ahora. La verdad es que cuando... Yo fui la última en entrevistar, entonces estaba rezando, estuve todo el rato pidiéndole a Dios que por favor no me diera serenidad, sino que me diera la oportunidad de darme a conocer. De que me vieran en Chile, de que me vieran en todos los países que se estaba transmitiendo el programa y que me conocieran tal cual como yo era. No quería ni parecer ni más ni menos. Simplemente normal y natural. El puntaje de esa entrevista, ¿tú no lo conociste? Sí, yo en la noche después, porque... No, 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 pero durante la transmisión misma... Ah, no, no, no. No, no, no. Pero tú creías que te había ido bien. Mira, yo en ese momento no estaba ni pensando en ganar ni en nada. Yo lo único que tenía que hacer en ese momento era dar lo mejor de mí. Y traté de hacerlo. Bueno, el primer puntaje, el más alto, fue para ti en la entrevista personal. Pero después vino el traje de baño. Y en el traje de baño, curiosamente, también Cecilia Bolocco obtuvo el más alto puntaje. Tú tuviste un buen feeling con el jurado porque los días antes me dijiste, no sé, yo voy a clasificar. Me fue muy bien en la entrevista personal. ¿Qué te preguntaron en esa entrevista? ¿Cómo viviste a todos estos personajes internacionales que te entrevistaban? Me preguntaron que cómo me sentirías en mis universos, que qué imagen trataría de entregar. Me preguntaron cosas personales, de mi familia, qué es lo que me gustaba, mis cualidades, mis cosas negativas. Trataron de conocerme los seis minutos que tenía cada uno, nada más. Pero yo me sentí muy relajada, muy natural. Bueno, estaba contenta porque me había dado a conocer tal cual era, nomás. Entonces dije, bueno, si soy para mis universos me van a escoger y si no, no, nomás. ¿Algún juez particularmente simpático contigo que tú recuerdes? Sí, el de Platón. El productor de Platón, de Pelotón. Pelotón, eso. Él fue muy cariñoso, sí, muy amable conmigo. ¿Conversaste con Débora Carter-Dieu? Sí, con todo. ¿Tú sabes que también es bailarina? Sí. ¿Y hubo una excelente relación? Ahí hablaron en español, me imagino. Sí, en español. No me acuerdo mucho la entrevista de ella, pero fue con todo muy agradable. ¿Y con Bárbara? ¿Tuviste también contacto? Sí, ella encanta ahora. Se me acercó a decirme que en Chile lo había pasado maravilloso, que había sido el mejor país que la había recibido y que me veía muy bien, me dijo. Nada más, no anticipó nada. Me dijo que cuando me vio, me dijo que cuando ella me veía en el ensayo, en los ensayos, se acordaba de ella el año pasado. También fue una de las más colaboradoras, eso lo vivimos junto a Carlos Pinto el año pasado en Panamá, cuando estuvimos reporteando el Miss Universo. Pero sigamos avanzando. Llegaba el tercer puntaje y tú no tenías idea cómo ibas. No, no. La presentación en traje de noche. ¿El mismo vestido de Chile? El mismo de Sudamérica. ¿Sí? ¿Y por qué no cambiaste o no quisiste cambiar o era parte de la cábala? No, no tengo ni cábalas ni nada. Yo sabía que a esa altura no importaba ni mi altura, ni el vestido, ni el pelo, ni nada. Yo usé mi turbante, el traje típico y sabía que me iba a arruinar el pelo, pero dije, a esa altura no importa. El pelo es lo último que me van a mirar. Hubo un gesto muy lindo cuando comenzaste a descender las escaleras, extendiste como la cola del vestido y la pantalla se llenó de Cecilia Bolosco. ¿No recuerdas ese momento? Sí, yo me sentía contenta. Estaba muy emocionada porque la canción la encuentro maravillosa. Y cuando estábamos esperando a todas las, cada 10 y 5 a cada lado de ese arco que había para pasar, estaba tan emocionada que tuve toda la canción con los ojos llenos de lágrimas y emocionadísima, dando gracias a Dios de estar en ese momento. Yo cuando empezamos a ensayar, lo único que quería era pasar nada más entre las 10, ¿no? Porque estaba... es difícil competir en una competencia mundial, donde hay gente de todas partes del mundo, que todas son ya ganadoras, que todas se merecen otro título, que ¿por qué no ser mis universos todas? Entonces... Pero te mostraste muy cariñosa con todas. Eres la primera que las saludaba, que las aplaudía, que las felicitaba. Eres una anfitriona, más que una concursante en el escenario. Sí, yo me sentía así. Llegamos al momento definitivo cuando Bob Barker dice, aquí están las 5 finalistas. ¿Estabas segura que estabas dentro de las 5? Sí. ¿La verdad? ¿Verdad? Qué bueno. Bueno, en Chile nosotros ya sabíamos el puntaje, si no había duda que estabas dentro de las 5 finalistas. Te nombraron ahí en cuarto lugar, sufriste menos. Ay, no me di cuenta en qué lugar, yo sabía que me nombraban, pero no sabía. Curiosamente, con años anteriores, las 5 finalistas eran sometidas a otra pregunta. Este año no hubo una última pregunta, para todas igual. Cuando comenzó el veredicto definitivo, 4 Van App, cuarta virreina, y no era Cecilia, cuando vino la tercera virreina, y no era Cecilia, cuando vino la segunda virreina, ¿qué sentiste cuando quedaste con la italiana al lado? La italiana se puso a llorar de partida. Sí, yo no sé, yo estaba como en las nubes. Mira, cuando empezaron a nombrar a la cuarta, a la tercera, yo no estaba, cuando, perdón, todo nuevo, cuando empezaron a nombrar a las 10 finalistas, yo estaba esperando en todo momento que dijera mi nombre, porque yo sabía que estaba ahí. Ya. Cuando nombraron a las 5, me pasó lo mismo, o sea, estaba pensando, ahora me van a nombrar a mí, hasta que me nombraban. Y después, cuando estábamos las 5, y empezaron a nombrar a la cuarta, hasta la quinta, a la tercera, a la segunda, yo no estaba esperando mi nombre, simplemente estaba parada ahí, estaba pidiéndole a Dios, yo veía que se acercaba el momento de la final, y que escogiera, que saliera la más preparada, no la más preparada, sino que, ni la que más se lo mereciera, sino que la que pudiera hacerlo, porque no es fácil. Y mi primera impresión, cuando gané, bueno, no escuché mi nombre, no escuché nada, escuché nada más que la primera finalista era Miss Italia, y sentí la corona, y lo único que quería en ese momento era como parar un poco todo lo que me estaba pasando, y mirar de afuera, y decir, Cecilia, eres Miss Chile, pero te están conorando mi universo. Y... ¿Y cuál fue el gesto definitivo que hiciste a pantalla, lo recuerda? ¿El primero? ¿Sí? Ah, sí. ¡Ah! Sí. La verdad es que, en ese momento, lo primero que se me vino a la cabeza, fue decir, qué duro lo que me llega, o sea, qué importante. Y como que sentí un poco de susto, esa es la verdad. Pero, inmediatamente me acordé de Dios, y sabía que él, si lo estaba haciendo así, era porque así tenía que ser. Y Cecilia tiene toda la razón. Debe ser muy duro hacer Miss Universo. Por lo menos, la experiencia que nosotros vivimos no fue fácil. Miss Universo debe responder, en toda oportunidad, al símbolo de la belleza, y al concepto de la dignidad de la mujer. Realmente difícil. Yo pienso que Cecilia y muchas candidatas, nunca se han hecho esa pregunta hasta el momento definitivo, de tomar la responsabilidad que significa la corona. Duro debe ser, ser Miss Universo. Pero en este camino duro, estamos seguros que Cecilia sacará fuerzas de flaqueza para ser la mejor Miss Universo. Nos encontramos con muchas figuras en Los Ángeles, y también con muchos chilenos que querían expresar su opinión con respecto a nuestra Miss Universo. Como era de suponer, también varios chilenos residentes aprovecharon la ocasión para acercarse a ella y testimoniarle de cualquier modo su afecto. Yo soy de Chile, llevo 11 meses aquí solamente, y te quiero dar toda la felicidad del mundo, que sea muy feliz, que sea muy orgulloso de ser chileno y que mi universo sea chileno. Muestra que te ha regalado Cecilia. Alentados por esta simpática situación, aprovechamos el momento para captar la impresión de chilenos residentes que se acercaron al teatro chino. Muchas gracias, Fabián. ¿Qué le ha parecido esta Miss Chile, Miss Universo 87? Algo tan maravilloso que en realidad me parece un sueño todavía, porque siempre los chilenos hemos vivido de triunfos morales, o que íbamos a salir los primeros, pero al final por algún motivo nos resultó. Y esta vez es algo tan maravilloso, es una muchacha tan hermosa, tan linda, de adentro hacia afuera, y yo pienso que nos va a representar también. Nos compramos una botella de champán y estábamos esperando para verlo ya, cuando lo transmitieron directo. Fue, le digo, me siento feliz, como si yo fuera la mamá de ella. Me siento muy orgullosa de ella. Estoy muy orgullosa de las personas chilenas. ¿Te gustó? ¿Qué te pareció ahora verla de cerca? Sí, muy simpática y linda, muy linda. Y ahora tengo unos deseos locos para irme para Chile. Amigo Polanco, ¿de alguna manera te acercaste a Cecilia Boloco para decirle algunas cosas, para tocarla quizás, o para entregarle una simple bandera chilena, que lo hiciste con mucha emoción? Ya, me acerqué a ella a entregarle eso porque realmente lo sentía. Y como estar cerca de ella era como estar cerca de mi país, y que realmente lo echo mucho de menos. Yo como residente aquí en la ciudad de Los Ángeles, durante tantos años, me siento sumamente orgulloso de haber sabido que Cecilia ha ofrecido su triunfo a todos los chilenos, haberme hecho también en cierta forma partícipe de esto, y realmente para mí ha sido una gran satisfacción de ser un chileno que tenemos una reina tan especial, y que creo que va a coronar esto después de un año con los triunfos que espera realizar durante su trayectoria. Opiniones de chilenos en Los Ángeles que se sentían orgullosos de tener una Miss Universo. Pero la prensa en nuestro país, y sobre todo la prensa de espectáculos, dijo muchas cosas. Ahora, opiniones personales de cada uno de los periodistas que cubre esta área del espectáculo, no la hemos tenido. Pero este es el instante de preguntarles, ¿cómo ven a Cecilia Boloco? ¿Cómo ven su proyección? ¿Cuáles son las cosas que más destacan? O quizá algunos defectos, que seguramente alguien debe descubrir. Vamos a la opinión de los periodistas de espectáculos. Lo negativo de Cecilia Boloco que yo le veo, y creo que es el común denominador del público chileno y de todos los países que vieron muchos millones de espectadores o de televidentes, es que Cecilia Boloco no es una belleza innata, no es bonita, no es una niña decir qué belleza es la chilena. No, su belleza es, no lemente su personalidad, su naturalidad, su sexy, su personalidad y su gran desplante y despliegue que tuvo en el escenario en Singapur. Mira, yo creo que Cecilia realmente tiene condiciones para abordar lo que se le ofrezca y pienso que realmente también le van a ofrecer contratos. Yo la veo más bien como una conductora de programas, como una comunicadora. Creo que Cecilia tiene ese arte de comunicarse con la gente y es algo que le interesa muchísimo. Y creo que podría ser un gran aporte en ese sentido. Ahora pienso que nos hemos puesto un poquito tropicales con la elección de Cecilia como Miss Universo. Pensamos que poco menos que las mujeres nos vamos a poner todas más bonitas, que se nos va a perdonar la deuda externa y que Chile va a cambiar por tener una Miss Universo o por lo menos que vamos a tener una Joan Collins a futuro que haga noticias. Yo pienso que ha sido una gran alegría para el país. Estamos todos muy contentos, nos ha dado una satisfacción muy grande, estamos muy bien representados, pero la elección de Miss Universo, el nombre de la Miss Universo, no tiene una trascendencia internacional tan grande como la que nosotros hemos imaginado. Pensemos lo que hacemos aquí en Chile cuando tenemos una nueva Miss Universo. Se publica la noticia el día que sale, elegida, y se publica el día que nos visita a nuestro país. Nada más. Creo que eso mismo va a pasar en el extranjero. Ahora, ¿qué pasa con Cecilia Futuro? No la veo como una actriz de cine glamorosa, no creo que esté dentro de su carácter. La veo más bien como una comunicadora. Yo pienso que vienen dos etapas. Chile es un país que lamentablemente vive mucho de la imagen y de la moda, que le cuesta mucho sostener a la gente que realmente hace cosas por él. Ya me ha tocado escuchar comentarios de pasillos, que Cecilia Boló conozco es todo lo buena que dicen que es, que no dialoga todo lo que dialoga, que no tiene tanta personalidad. Por ahí de Colombia vienen un montón de cables y que de alguna manera quieren denostar lo que fue este triunfo. Yo creo que se van a producir dos cosas. Primero, el lógico chaqueteo nacional que no hace posible que mantengamos éxitos. Y por otra parte, la lucha de Cecilia íntimamente porque durante un año no se nos olvide de que por fin conseguimos algo. El cómo lo hicimos, dónde lo hicimos, y los elementos que necesitamos para llegar a hacerlo son materia de otro análisis. Yo creo que lo importante es que por primera vez tenemos realmente un triunfo de estatura internacional y espero de que los chilenos y el periodismo nacional y usted y todos nosotros no nos preocupemos ahora de restar la importancia. Creo que Cecilia Boló conozco es la última oportunidad que tenemos. Frente a la mentalidad derrotista típica del chileno, Cecilia comenzó su campaña con una idea totalmente distinta. Ella partió con mentalidad ganadora. Una cosa que no conocemos en Chile, ni en deporte, ni en ningún tipo de competencia. Vivimos la actualidad, la realidad, criando amarguras y rencores como que fueran plantas de interiores. Cecilia Boló decidió cambiar eso y partir ganando. Eso creo que es lo más positivo que nos ha dejado esta elección. Ahora, en lo negativo, creo que Cecilia ha tenido bastantes dificultades que no se han contado. Cecilia, por ejemplo, contó con el apoyo encantador de la candidata de Estados Unidos que le prestó su maquillaje. Y eso le da como un sabor muy nuestro. Porque Cecilia Boló ganó a la chilena. Ganó a pulso, ganó con su encanto, con su personalidad y con esa mentalidad ganadora que creo debería ser el aporte de ella y algo que deberíamos copiar todos. Aquí en la segunda me ha tocado siempre pudrir a las misas chiles. Y, por ejemplo, el año pasado me tocó estar muy de cerca con Mariana. Mariana, antes de viajar, estuvo bastante tiempo aquí en Santiago, no como Cecilia. Y recuerdo muy bien que en esas conversaciones me impactó lo linda que era, lo simpática, lo simple, lo sencilla. Pero, sin embargo, lo tímida también. Yo aquí en el diario cuando llegué comenté inmediatamente qué linda, pero qué tímida realmente con eso. Y fue al revés con la Cecilia. Con la Cecilia solo tuvimos contacto telefónico. Yo estaba en el diario encargada de hablar con ella y siempre en las conversaciones ella me decía aquí todo el mundo está impresionado conmigo, aquí todo el mundo me admira, aquí soy yo primer plano. Incluso me comentó que la Bárbara Palacios, la ex Miss Universo, había escuchado comentarios maravillosos de ella. Todo eso era personalidad, no era solamente una pose, era realmente ella avasalladora. Bueno, esto se dará en la medida en que la organización chilena sea capaz de encontrar candidatas que sepan repasarla, que no vaya a ocurrir lo mismo que pasó en Perú hace 30 años cuando Gladys Sender salió triunfadora de un certamen Miss Universo. Después de tres décadas nunca más se ha dado este caso en Perú. nosotros tenemos que tener cuidado y que en el nuestro por lo menos consigamos postulantes, participantes que sean capaces de tener un nivel de competencia que nos dejen participar entre las diez mejores del mundo en lo posible cada vez que hay un evento de esta naturaleza. Interesantes las opiniones de nuestros amigos periodistas de diferentes medios de comunicación de nuestro país. Yo creo que han dicho muchas verdades y ojalá que muy pronto en el corto plazo o en los años que vienen tengamos otra Cecilia Boloco de nombre XX pero que nos dé este gran triunfo de Miss Universo. Nos separamos un instante. Le recuerdo, contacto vía satélite con Julio Iglesias, con los papás de Cecilia y parte final de la entrevista que nosotros... Ya estamos de regreso en Televisión Nacional de Chile con Ha Nacido Una Reina. ¿Sabe usted cuáles serán las próximas actividades de Miss Universo de los Estados Unidos? Bueno, les voy a contar planificación de su itinerario, foto oficial del concurso Miss Universo y preparación protocolar de su viaje a Chile. Esos son los motivos de preocupación de los próximos días para Cecilia Boloco. Pero Cecilia Boloco ya es conocida desde hace bastante tiempo a través de nuestras pantallas. Quizá usted no ha deparado mucho en el recuerdo ni en esas imágenes que ahora revivimos para usted. Vamos aquí a Hotel O'Higgins con Juan Guillermo Vivado y posteriormente a la noche de Año Nuevo donde junto a nosotros celebró este gran y nuevo año. Dentro de tu de tu currículum digamos se establece que tú eres diseñadora de vestuario. Exactamente. ¿Cómo es? ¿Dónde se aprende lo de la diseñadora? Bueno, existen diferentes institutos. Yo creo que miren la cámara porque me levanten el micrófono para que te escuchen la voz y vean tu belleza. En diferentes institutos sí, particulares. En las universidades hay diseño pero dura cuatro años y te puedes especializar en diferentes ramas pero no específicamente diseño de vestuario. Ahora, ¿de dónde sacan todas estas ideas de diseño una diseñadora? Para que por ejemplo se copia mucho por ejemplo la moda de Europa de Estados Unidos y se aplica o se crea hay creación. Hay creación y hay un poco de tendencia en la moda a seguir lo que se está usando ¿no? Y siempre mantener una... Felicitaciones. Hay gente que te pueda llegar a comprar ¿no es cierto? Porque tampoco se trata de ser totalmente creativo y artista porque en el fondo no es nada comercial al final entonces se trata un poco de ver a la gente vestida después con tu ropa que es la realización máxima de un diseñador. ¿Una diseñadora de vestuario se especializa en algún tipo de vestuario o en general en todo tipo de vestuario? Por ejemplo puede ser... Es capaz de diseñar muchas cosas vestuario accesorio de todo incluso productora de moda o sea es como una veta artística que tiene cualquier persona ¿entiendes? Entonces tú puedes especializar en accesorios, suéteres. ¿Tú has diseñado suéteres o...? Yo voy a sacar una línea exacta de suéteres exclusivos. ¿Luego? Sí. ¿Tú tienes alguna gracia? Una gracia una poquita chica. ¿Qué es? A ver. Tendría que haber una cámara... A ver está haciendo algo... ¿Qué tengo que hacer? Tú pones el dedo así nomás. Ah, pongo el dedo así. Me mojé con el vaso. No importa. Ya. Y aquí lo que es una magia... Tienes que ir tres veces yin yin. Yin yin yin. Ayúdame. Bueno, aquí lo sorprende con cada broma. Muy bien. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Qué edad tienes tú? 21 años. 21 años. ¿Y la estatura? 1,71, 1,72. Por ahí. Por ahí. ¿Por qué te presentaste al concurso? Por conocer gente entretenida, muy simpática. Es un ambiente lindo. Por salir un poco del tabú porque se corren muchos rumores de repente que a lo mejor no es conveniente para una mujer pero encuentro que sí, que es lindo, que te desarrolla la personalidad y que ayuda para muchas cosas. ¿Y hasta este momento la experiencia de Miss Chile ha sido muy positiva? Totalmente. ¿No hay ningún reclamo? Ninguno. Qué bueno. ¿A qué te dedicas aparte de postular? Soy diseñadora de vestuario. ¿Te recibiste? Sí. Sí. ¿Y todo esto lo diseñaste tú? No, pero yo lo escogí. Ya. Eso es muy importante. Si uno no lo diseña, lo elige. Sí. ¿Cuál es tu deseo para el próximo año? Mucha alegría y mucha felicidad para todos. Ojalá que así sea. Felicidades, ¿eh? Y así fue. Felicidades para Cecilia en un año que ya es maravilloso. En esa entrevista dijo que tenía 21 años. Claro, era 31 de diciembre de 1986. Cumplió los 22 años el 19 de mayo. Nuestra representante hoy tiene 22 años. Como ustedes saben, el concurso lo organiza Revista Paula y la coordinadora de este certamen es Susana Marín, que al mismo tiempo hace las veces de chaperona de Miss Chile en los últimos concursos. Susana acompañó a Cecilia a Singapur. Pero al regreso a Los Ángeles fue reemplazada por Magdalena Correa que cumple también una labor periodística. Con Magdalena conversamos en una de las calles de Los Ángeles. 6.420 Wilshire Boulevard en Los Ángeles, California. Suite 1500. Esa es la dirección de Miss Universe Inc. Y ahora vamos a conversar con Magdalena Correa, periodista de Revista Paula, quien ha estado muy cerca de Cecilia en estos momentos. Yo creo que eres la persona o por lo menos la chilena que ha tenido más contacto con Cecilia. Yo la noto un poco cansada. Sí, yo diría que sí, súper cansada. La emoción, el cambio de hora con Singapur y, no sé, todo esto que está un poco perdida, yo diría, como que no sabe mucho qué se espera de ella, qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que es un proceso normal el que está viviendo de un par de días. Tu presencia en Los Ángeles junto con reportear para Revista Paula a Miss Universo es un poco tener el contacto con una chilena que conociste durante todo este concurso. Sí, tratar de estar en contacto con ella, pero no ha sido posible mucho contacto. Yo diría que la gente de mi universo conoce bien su papel y están aislándola un poco de emociones, de gente y tratando de que ella asuma el nuevo título el que tiene, el de Miss Universo. Entonces, no ha sido un contacto así, no estoy con ella todo el tiempo. No te vamos a pedir la dirección del lugar donde se aloja Miss Universo, pero creo que eres una de las poquísimas personas que sabe dónde está. ¿Cómo es? ¿Tiene calor de hogar? ¿Es un simple departamento? ¿Es un hotel? ¿Cómo es? Queda en esta misma avenida, pero tú sabes que la avenida de Los Ángeles son eternas de largas. No está muy cerca de aquí, es un edificio de departamento lujoso, grande, ella está en un piso 17 o una cosa por el estilo, no me acuerdo bien. Es un departamento esquina, linda vista, maravillosa y como un club abajo, se ve como mucho verde. es un living, comedor y una especie de bar todo en uno y una cocina que no es la típica cocina americana que está metida, esta no, está un poquito a un lado y está el dormitorio de La Chaperona, el dormitorio de Miss USA y el dormitorio de Cecilia, que es un dormitorio normal, bonito, acogedor, pero normal, no es una cosa espectacular. ¿Protección especial? Hay guardias abajo, no he visto nada más. ¿Tiene algún automóvil particular que se moviliza? No, la he visto en una limosina negra, espectacular, fantástica, en eso la he visto movilizarse, no sé si es por un par de días o qué. Como curiosidad, ¿ya recibió todos los premios que se ofrecieron a través del satélite en el concurso Miss Universo? Bueno, el vestuario es esta semana que se van a preocupar de eso, ha recibido el reloj, ha recibido el collar, sé que ha recibido un cheque que fue al banco a depositarlo. ¿En qué banco? No sé, no me lo quisieron decir. Y el auto viene después. Y el auto parece que no lo puede manejar aquí en Chile, perdón, en Estados Unidos, es para usarlo en Chile. Mientras tanto, le prestan otro acá. Perfecto, muchas gracias Magdalena y una vez más agradecemos toda la gentileza que ha tenido con nosotros porque juntos hemos podido lograr una entrevista con Miss Universo que no ha sido fácil y que pienso que va a ser la única concedida a la televisión por mucho tiempo. No, ojalá que no, pensemos que va a haber otra más adelante y muchas gracias Antonio. El rostro de Cecilia yo diría que refleja cansancio y también alegría, satisfacción y a lo mejor preocupación. no me atrevería a dar un vaticinio real de cuál es el momento anímico que vive nuestra representante. Se ha hablado mucho de los premios de lo que ha recibido Cecilia pero no se ha hablado tanto del costo de lo que significa emprender todo este año. Pero sigamos avanzando en nuestro programa de esta noche. Hicimos una encuesta en la calle y también a algunos personajes para que nos dijeran qué pensaban ellos que le habría dicho Bob Barker al oído a Cecilia Boloco la noche final del concurso. Veamos parte de estas respuestas. Que era la más preciosa del mundo. Que era muy buena moza. Yo creo que le dio la pauta. Uy, tiene que haberle dicho alguna cosa pero extraordinariamente. Cosa más linda le habría dicho Bob. Porque ya había ganado el concurso ya. Bueno, yo no estoy en inglés porque era muy bella una vacía le habría dicho. Nada malo. Algo bien secreto. Que por qué se presentó el concurso. Que no tenía confianza en ella que ganaría. No tengo idea. Que era muy linda. No se le ocurre nada. Que era muy buena moza y que iba a triunfar. Bueno, esa es la opinión de la calle. Ahora también le preguntamos a los periodistas de espectáculos algunos de ellos qué creían que les habría dicho Bob Barker a Cecilia Boloco en un instante crucial de esta entrevista. La picardía del chileno porque siempre me han hecho la pregunta ¿qué le habrá preguntado el verdugo de las bellezas chilenas a la Cecilia Boloco? Yo creo que salta a la vista esa expresión porque se demoró un poquito en decirle mi hijita rico en norteamericano. Mira, ese momento fue justo cuando Cecilia estaba diciendo no, no, yo no quiero hacer el comercial en inglés. Yo pienso que Bob le dijo juégatela, estás bien y no tenías que hacerlo haz lo posible. Bob Barker se acercó a Cecilia y le preguntó para que solamente escuchara a ella ¿crees tú que habrá algún pituto como animador de televisión en Chile? Yo creo que Bob Barker le ha dicho así mira, yo no soy el villano que dicen y si te la farreas ahora no puedo hacer nada más por ti. Lo que le preguntó Cecilia, cuéntame ¿y cómo es él? ¿a qué dedica el mono el tiempo libre? Bueno, capaz que no sé le tejieron un chaleco chilote como ella es diseñadora. Ay, ay, ay qué buena fue esta esta encuesta. ¿y qué le dijo Bob Barker a Cecilia Bolocco? ¿qué le dijo? ¿usted lo quiere saber? No sé qué le dijo porque cuando le preguntamos a Cecilia dijo eso es algo entre Bob Barker y yo. En todo caso estas imágenes y esas respuestas confirman que cualquier persona puede tener cualquier opinión y cualquier interpretación sobre situaciones que se viven en un escenario y a través de la pantalla de televisión. Estamos en el nacimiento de una reina. Estamos en directo desde uno de los estudios de Televisión Nacional de Chile en un día martes a siete días de celebrar este gran acontecimiento del triunfo de la belleza de la mujer chilena a nivel mundial. Y ahora atención amigos tenemos un contacto directo vía satélite con Carlos Pinto en la ciudad de Los Ángeles de Estados Unidos para conversar con la familia de Cecilia Bolocco. Atento Carlos buenas noches adelante. ¿Cómo ha sido este viaje? ¿Muy duro me imagino? No, no. Un poco cansado pero... Yo creo que la esperanza de ver a Cecilia de alguna manera lo tiene sonriente aún. Lógico, evidente. Tenemos muchas ganas de verlo hace tanto tiempo. Han pasado varios días Don Enzo. La perspectiva ha cambiado un poco. Usted ha perdido la euforia. Ya lo ha pensado, ha meditado lo que sucede con una hija en Miss Universo. ¿Qué se ha conversado con la familia? Mire, nada en realidad. Nada especial. Estamos esperando conversar con ella. Para nosotros la vida no va a cambiar en nada, ¿no es cierto? Para ella, evidentemente, se abre un mundo de posibilidades que habrá que ver y tendrá que ver lo que hace con su vida pero para nosotros no. Ahora no creo tampoco que esto la cambie a ella con su personalidad. Las perspectivas, sí. No ha perdido, por supuesto, el entusiasmo y espero que la familia tampoco. Trataremos de conversar con Verónica. Verónica, también queremos preguntarte qué ha pasado después de tantos días, ¿no es cierto? Me imagino que han pensado bien la situación. Tú como hermana de ella tendrás algo nuevo que aportar. ¿Has hablado por teléfono con ella? No, no he hablado con ella por teléfono. La verdad que estaba esperando este momento hace tanto tiempo y yo creo que tengo que hablar con ella antes que nada. No sé. ¿Hace cuántos días que no la ves? Hace un mes y medio. ¿Un mes y medio? Un mes y medio. ¿Y qué le vas a decir cuando la veas? ¿Tiene algo preparado? No, nada. Un abrazo. Lo más espontáneo posible. ¿Sí? Sí. A mí me pasa igual. Tengo muchas, muchas ganas de verla. Y bueno, espero que sea lo antes posible. La verdad es que no hemos tenido oportunidad de hablar nuevamente con ella porque después que fue coronada nuestra casa ha sido un loquiero. Hemos tenido gente desde la mañana hasta la noche y cuando nos damos cuenta son las 2, 3 de la mañana y ya se nos ha pasado el día y no hemos tenido el minuto para llamarla. Así que desde esa noche no hemos sabido nada nuevamente. Bueno, estas son imágenes que captó Carlos Pinto a la llegada de los padres y de la familia en general de Cecilia Bolocco. Conversamos con Don Enzo, con Rosmarie, su mamá, también con Verónica y tengo entendido que Diana está también en estas imágenes. Adelante, Carlos. Bueno, Antonio, entrevistar a Diana es casi tan difícil como hacerlo con Cecilia porque aquí en el aeropuerto se nos extravió o a lo mejor se nos arrancó. El asunto es que estaba al igual que su hermana, escondida un poco, ¿no? Sí. Diana, ¿qué pasa contigo? ¿Qué haces aquí en Los Ángeles tú tan chiquita? Yo vine a ver a mi hermana. ¿Tenías ganas de verla? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Dime, después de haber pasado tantos días ¿qué has pensado? ¿Realmente tu hermana merecía ese premio o se te planteó alguna duda? Sí, se lo merecía. ¿Has visto las imágenes de nuevo de aquel momento? Sí, vaya fácil. ¿Y qué has pensado? Se me pone la carne de gallina. ¿Y por qué tan así? Porque yo soy muy nerviosa, no sé. Oye, ¿quién le habrá dicho Bob Barker al oído a tu hermana en el momento que la estaba entrevistando? A ver. ¿Nada de paciencia? Nada. Dime, así entre nosotros pero bien calladito cuando veas a tu hermana ¿se te va a poner la carne de gallina otra vez? No. ¿Qué le vas a decir? Eh... No sé, lo que se me ocurre en ese momento. ¿Pero te vas a emocionar a lo mejor? Sí, sí, bastante. Sin duda. Sin duda. A lo mejor un fuerte abrazo y un lindo beso y suficiente, ¿no? Claro. Bueno. Qué lindo. Diana de solo nueve años y ya con la personalidad que, bueno, que habíamos descubierto con Cecilia. Parece que es una familia de mucha personalidad y también de mucha belleza. Y hablando de belleza nos vamos a separar un momento para volver con la parte final de este encuentro. Tenemos la parte siguiente con una entrevista para terminar la conversación con Cecilia Boloco y un contacto con Carlos Pinto que al parecer tendría a Julia Iglesias en imágenes exclusivas. Siga con nosotros porque ha nacido una reina. Ya estamos de regreso a la pantalla de Televisión Nacional para esta noche donde ha nacido una reina. Una reina que en verdad nació hace siete días con su coronación como la más bella del universo. Las próximas imágenes que veremos a continuación las hemos recibido durante el desarrollo de este programa. Son absolutamente inéditas y las desconozco. Pero sé que Carlos Pinto tiene a Julia Iglesias. Adelante, Carlos. Estamos en Los Ángeles, California en un lugar muy especial porque hemos dado con un hombre que a partir de este instante por lo menos en el disco se denomina un hombre solo. Nos ha costado llegar acá pero estamos contentos porque nuestro objetivo se ha cumplido o comienza a cumplirse. En esta fiesta que Televisión Nacional ha establecido para compartir el triunfo de Cecilia Boloco nosotros estamos juntos a un gran ídolo de la canción un súper venta y muy querido por supuesto en nuestro país Julio Iglesias. Julio, muy buenas noches. Buenas noches. Te agradezco que estés en nuestras pantallas sinceramente y quiero decirte que no puedo dejarte extrañarme con el nombre de tu longplay Julio Iglesias es un hombre solo porque es como un contrasentido tu imagen se te ve tan junto de gente tan al lado de mujeres hermosas. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde antes de la guerra? ¿Desde antes de la guerra? De siempre creo yo es tu imagen pero este hombre solo parece que es un contrasentido ¿o no? ¿Cómo lo ves tú realmente? No es un contrasentido es decir una cosa es lo que aparece y lo que se especula y otra cosa es el mi vida auténtica yo tengo una vida muy disciplinada cuando salgo a alguna fiesta cuando salgo un poco por la calle y salgo pocas veces la verdad voy a pocos sitios siempre hay un fotógrafo que hace una fotografía y esa fotografía da la vuelta al mundo a lo mejor y parece como si hubiera estado en todas las fiestas del mundo ese día pero no es que yo presuma es un hombre solo que no me gusta la soledad me gusta la soledad cuando es voluntaria no cuando se atribuye de una manera altruista pero si yo tuviera que decir porque el título de este álbum de un hombre solo yo diría que es una pincelada en la vida de cualquier ser humano donde un color cambia de la noche a la mañana pero no se diga que sea el color de todos los días a lo mejor y van alejando interpretó en ese momento así que puede ser en esa soledad pero ni lo uno ni tan solo ni tan acompañado yo diría que es la verdad Julio esperamos que tu longplay este Julio Iglesias su nombre solo tenga el éxito que siempre han tenido tus discos en nuestro país pero quiero saber un poco de este mundo de los discos porque la verdad es que la fama la fama de alguna u otra manera te obliga a opinar de muchas cosas que a lo mejor no te acomodan o a lo mejor no te corresponden pero como siempre has tenido simpatía con nosotros yo te quisiera preguntar si a ti te gustan los concursos de belleza o que opinas de los concursos de belleza a mí no es por supuesto a cualquier hombre le gustan los concursos de belleza pero no como concurso en sí no como una competición tan tan a veces ingrata e injusta con seres humanos tan bonitos como son las chiquillas jóvenes que participan en el concurso me alegra mucho cuando cuando se gana la verdad y cuando hay una emoción y en este caso pues como yo sé que muchas preguntas van a ir dirigidas mucho más allá de lo que yo estoy en este momento oyendo pues te puedo decir que me alegra mucho que los concursos ganen gentes queridas te pregunto esto porque obviamente me has quitado la pregunta de los labios ¿has visto el último concurso de belleza por televisión? no si has tenido tiempo no gracias a mente no vi ese concurso pero si sabes a lo mejor por la prensa que lo ha ganado una chilena si señor claro que lo sé y me alegro muchísimo y que esta chilena se llama Cecilia Boloco y que tengo entendido tú eres amiga digamos la conoces amigo 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 soy amigo de la familia soy muy amigo de la familia familia entrañable y cariñosísima conozco a Cecilia soy amigo solo y exclusivamente de Cecilia no piensan las gentes más allá y me parece que es un sueño que Cecilia haya ganado mis universos porque ensarza mucho la belleza natural que tiene la mujer chilena y eso es un momento de emoción importante y estoy feliz por eso Julio ya que tú la conoces un poco ¿qué características realmente crees tú que incidieron en que ella culminara objeándose el cetro de mis universos? la clase la clase la clase la clase la clase esa clase natural que tiene la mujer chilena que la presenta también Cecilia si tú hubieses sido parte de un jurado de concurso de belleza y esto en términos generales te lo pregunto ¿qué elementos qué características de la mujer serían importantes para tu decisión Julio? la mejor conexión entre la cabeza y el cuerpo ¿ha tenido la oportunidad de ser alguna vez jurado en un concurso de belleza? sí ¿y ha salido adoroso? no se lo resuelve en esa decisión no soy un profesional de esas cosas no pienses que yo soy un profesional pero es evidente que me gustan las mujeres nunca lo he negado ¿no? y ojalá que no me haya equivocado pero he elegido siempre la persona que yo no he elegido yo porque cada uno vota su persona pero he elegido la persona que me ha parecido más adecuada es más adecuada es más justa Julio no quiero quitarte mucho más tiempo por cierto te estoy agradeciendo lo que significa que estés en nuestra pantalla hoy día pero quisiera culminar un poco con alguna pregunta que es tan particular tuya nosotros en Chile sabemos que en repetidas ocasiones nos dices amo a Chile o a las chilenas esto me va a decir no a Chile no a Chile 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 no a Chile Chile ah yo me he equivocado entonces no no tú no te equivocas nunca eh los hechos que demuestran a lo largo de la vida yo distingo muy bien al chileno al pueblo chileno distingo entre las gentes ¿por qué Julio? a ver no se interesa realmente hay mucha parte de mi vida entrañable mis comienzos la Quinta Vergara las caras de los chilenos el aire de ese país separado del mundo casi por esa cordillera tan alta tan fuerte ese pueblo chileno errante que conozco por el mundo todos los días que los veo que los siento se recuerdo entrañable que me dicen siempre en cualquier aeropuerto como digo siempre que soy chileno como si fuera un pasaporte porque ellos saben que es un pasaporte a lo mejor en mis ojos y lo es y en mi alma yo mentiría ahora si dijera que quiero a Chile más que a nadie pero que no es mentira yo quiero a a todos los países pero mis recuerdos personales se me acercan mucho más cuando es la época en que el cariño era mucho más gratis cuando yo representaba menos y la generosidad era mucho más abundante y yo me acuerdo mucho más de las caras de antes que las caras de ahora por eso la cara de Chile no se me pasa nunca de mi cabeza y de mi alma has tenido una profundidad lo que me estás diciendo que realmente me está llegando y te he escuchado adelante decir algo respecto a lo que significa ser un hombre de familia ser padre y me extrañé cuando alguien dijo por ahí parece que a Julio Iglesia le van a dar un premio que se vaya que no me merezco el padre el padre del año mañana soy padre del año en Estados Unidos y acabo de hacer una educación en algún momento en América hace tres o cuatro horas y donde he dicho rotundísimamente que no soy el padre del año en absoluto que ni me acerco a ser el padre del día siquiera porque es injusto yo no soy ningún padre del año yo no soy un padre físicamente malísimo porque estoy todo el día de lado a lado tengo la conciencia de que amo profundamente a mi hijo pero eso no significa que soy el mejor padre del año pero eso no es que renuncie al premio pero soy ya no mi padre que va a estar esa noche conmigo esa tarde conmigo que es mañana toda la suerte en las tareas que emprendes de que adelante Julio que está llamada decírtelo eres un hombre con suerte a pesar de definir como un hombre solo en este último lombre no soy un hombre con suerte soy un hombre que ama la suerte las gentes que tienen suerte sabes que quieren la suerte y la suerte hay que merecerla también y yo la tengo porque nací con suerte por haber nacido aquí están las pantallas de Televisión Nacional para que te despidas y que agradezca en la medida que podamos no es cierto nosotros despedirte como como amigo de los chilenos decirles que estoy contento yo sé que este programa en mi cuadra todo el acontecimiento de haber sido elegida Cecilia a mis universos que estoy feliz por ella por su familia y por el pueblo chileno y mandarles un beso muy fuerte y enhorabuena muchas gracias gracias Julio Julio Iglesias su nombre es Solov que llegó a Los Ángeles a recibir el premio del papá del año y también a promocionar su nuevo lombre donde dicen que se unen los dos talentos más grandes de habla hispana Manuel Alejandro en la composición Julio Iglesias en la interpretación pero el talento en belleza más grande del universo se llama Cecilia Boloco y ahora vamos inmediatamente a la parte final de nuestra entrevista esta es la entrevista más relajada que has tenido después del concurso me imagino y la única y la más feliz porque estoy con gente de mi país me alegro mucho ahora recordemos imágenes de Cecilia Boloco a través de la Televisión Nacional de Chile hace dos años en un programa X un animador te regaló un perrito vemos que todos ganan si eso se trata alguien más tiene una mascota venga 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 usted venga para acá vamos a jugar con la señorita pero ahora sí el que gana gana y el que pierde pierde ¿qué es de ese perrito? ay pobrecito yo lo quería mucho pero era un cacho esa es la verdad ¿y lo regalaste? y lo regalé a una persona que tenía un fondo inmenso y que lo iba a cuidar y todo porque a mí ya me estaba volviendo loca ¿y cómo se llamaba? ¿cómo le pusiste? Max Max sí ¿qué será de él? imagínate tuve una mamá mi universo tuve una mamá mi universo pobre la persona que te lo regaló nomás de haber quedado triste no yo siempre me acuerdo de esa persona que me lo regaló bueno durante el año pasado o mejor dicho este año en el último festival de la canción de Viña del Mar lo que se perdió el público de la Quinta Vergara a lo mejor no se fijó tanto que la noche final de este certamen Cecilia Boloco Miss Chile después y Miss Universo hoy entregó una antorcha ¿te acuerdas de ese momento? ¿no? para mí fue impresionante porque la Quinta Vergara es un escenario maravilloso e importantísimo en Chile y estar ahí es un privilegio y entregarle la gaviota a Air Supply fue fantástico porque me fascina ¿te gusta Air Supply? me fascina ¿algún otro artista de preferencia que te llame la atención? sí Frank Sinatra me encanta Shirley Basie ¿y los latinos? me gusta mucho ¿te gusta mucho? ¿no quiere compromiso? no ningún tipo de compromiso vamos a otro momento de imagen recordemos a través de estas imágenes también Miss Chile tu participación en la danza y en el baile siempre te destacaste también en Miss Chile como una excelente bailarina y cantando también muy bien ¿cantando? doblando doblando ¿cuál fue la parte más linda de las coreografías que te correspondió hacer en Chile? todas las disfruté mucho me encanta me encanta hacer arriba del escenario me encanta bailar me encanta todo todo lo disfruto yo trato de disfrutar todo en mi vida no solamente bailar todo que bueno con fe absolutamente cristiana con momentos alegres y momentos muy tristes ¿crees que eres más madura de los 22 años que tienes? sí yo creo que sí ¿cuándo nos vamos a instalar en Chile o en Los Ángeles no sé en esta sociedad que hemos iniciado en los suéteres? ¡ah! esta sociedad ya te sumaste estoy pasando otro comercial no sé déjame trabajar este año primero traigo un recado al papá que usted tiene un problema el problema es la lagartija ¿cuál es? que la mamá es mejor que la hija eso me lo dijo el papá no hay ninguna duda ¿sí? pero eso lo repite mucho bella mi mamá bellísima ¿cómo ves a tus padres ahora a la distancia? yo creo que cuando uno está lejos es cuando más los aprecia yo siempre toda mi vida los he apreciado los he amado los he adorado a toda mi familia pero la verdad es que gracias a ellos soy como soy gracias a ellos soy mi universo gracias a su apoyo gracias a lo que me dieron desde siempre mi mamá me dio la fuerza mi mamá me dio la serenidad mi mamá me dio el amor a Dios y mi papá me dio tantas cosas todos me han dado tanto ¿verónica? mi madre chica la Diana también me ha enseñado muchísimo Verónica también una persona organizadísima en su vida Juan Pablo una persona que ha luchado toda su vida también Rodrigo que yo sé que de arriba me ha ayudado mucho Verónica tuvo palabras muy lindas el día que realizamos un programa especial la semana pasada dijo yo creo que Cecilia nació reina porque no solo es linda sino que es natural para todos no se emocione todavía no se emocione todavía nació con todas las condiciones porque nunca estudió modelaje y modela estupendo porque la televisión habrá estado dos o tres veces y sabe manejarse frente a las cámaras tiene bueno y se sintió reina siempre tuvo conceptos muy lindos conceptos que comparte todo un país porque estábamos como acostumbrados a los triunfos morales Cecilia nos entregó un triunfo de verdad en algo que puede ser a lo mejor criticado en algún sector como frívolo pero pienso que competir con el mundo en pocas oportunidades Chile ha sido el mejor de todos te agradecemos mucho la gentileza de recibirnos hoy día y creo que estas últimas palabras que serán un poco el término de nuestro programa reflejen el cariño que siente todo un país y creo que ahora muchos países del mundo y tu respuesta frente a eso muchas gracias yo quisiera ahora aprovechar de enviarles un saludo porque yo sé que no voy a ir luego para allá quisiera dedicar este triunfo a todo mi país que la verdad es que si no hubiese llevado a esa banda aquí que antes decía Chile que ahora dice mi universo no habría logrado esta que siempre los llevo aquí que siempre me acuerdo a todos ustedes que fueron mi apoyo nunca los voy a olvidar y siempre piensen en mí porque yo estoy pensando siempre en ustedes aplausos señores miramos un grupo de chilenos periodistas reporteros y personal de televisión nacional que compartió por 40 minutos con Cecilia Boloco en una entrevista exclusiva así estamos llegando al final de nuestro programa ha nacido una reina las consideraciones los comentarios van a comenzar en su hogar en su casa a partir de este momento nosotros hemos concluido una semana de muchísimo trabajo un equipo de producción y dirección en Chile ha estado atentamente y preocupado de cada paso que ha dado Cecilia y quienes tuvimos el privilegio de saludarla en Los Ángeles quedamos muy felices de tener una reina tan reina y tan digna como Cecilia suerte Cecilia mucha suerte gracias por tu triunfo y un feliz reinado buenas noches chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!